Natalia Hernández es docente de ciencias económicas, es concejal del PTS, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y el Frente de Izquierda en La Matanza, que es un distrito clave, para muchos es la quinta provincia de la Argentina con alrededor de dos millones de habitantes. Gracias Natalia por venir a charlar afuera de tiempo. Gracias Diego, gracias. Bueno, primero te quiero preguntar por tu historia, cómo es tu historia personal, cómo te relacionaste con la militancia, con la política en La Matanza cómo arrancaste, cómo fue tu inicio, mucho antes quizá cuando ni te imaginabas que podías llegar a ser concejal. Sí, efectivamente, porque quizás en el lugar donde vivo, que es La Matanza, que viví siempre en Virrey del Pino, en el kilómetro 36 bueno, ir a la escuela, incluso el viaje hasta el Joaquín B. González, donde hice el profesorado siempre fue cuesta arriba, ¿no? Y viendo en los noventas también, mi viejo laburaba en Parque Davis, bueno, en los noventas fue un sector golpeado fue despedido después de 28 años de laburo y luego el corralito. Entonces, ir viendo todas esas cosas creo que de joven ya, de adolescente, empezás a decir, che, algo pasa. Y después empezar mi militancia fue desde docentes y principalmente una lucha muy sentida en el distrito que es la contaminación ambiental. Sabés que en La Matanza hay un negocio que es el negocio de la basura, de la CEAMSE. Aparte de la basura de los domicilios, hay un negocio de la basura de las industrias que iban ahí. Entonces, las maestras fueron las primeras que dijeron, che, algo pasa acá. Están nuestros alumnos enfermos. Distrofia muscular, erupciones en la piel. Bueno, entonces fue todo investigar, ¿no? Una investigación. Mi militancia la empecé sintiendo mucho odio, mucha bronca por un negocio que hacían un puñado, un sector para que perjudique la salud incluso de muchos sectores de la población en el lugar donde yo vivía. Así que, bueno, justamente ayer se cumplieron 18 años de lo que llamamos el catanazo, que fue un bloqueo de 10 días en las puertas de la CEAMSE y donde, bueno, se sumaron muchas escuelas, trabajadores del distrito y unas asambleas que eran grandes, 500 personas más o menos. Ahí empezó mi militancia y luego mi militancia revolucionaria, ¿no? Porque decir, bueno, ante esta situación hay una salida y, bueno, yo opino que sí, hay una salida y ahí conocí a mis compañeras, a mis compañeros del PTS, que hace muchos años ya estoy militando con ellos, precisamente porque, bueno, opinamos quizás a partir de nuestra realidad, la situación muy crítica que vemos cotidianamente, cómo puede ser que en un país donde se producen para 400 millones de personas alimentos, que producís alimentos, 46 millones no pueden comer, mis alumnos cuando vi a la escuela te dicen, profe, si como milanesas los días miércoles es una alegría. Entonces, bueno, hay una explicación, creo que en esa búsqueda también de buscar respuestas, conocí las ideas del marxismo y me hice revolucionaria. Fue todo con un reclamo que era en contra de que las empresas tiraran los desechos, ¿no? En la matanza, o sea, una lucha, como vos decías, ambiental y eso logró su objetivo. A medias. Sabés que sigo muy preocupada por la situación ambiental en el distrito, porque si bien se logró frenar una parte, hoy sigue el reclamo del saneamiento de todo el terreno de la CEAMSE, porque siguen los barrios que tienen las consecuencias, ¿no? De las enfermedades, de la contaminación. Pero también lo que fue avanzando estos años en el distrito fueron grandes empresas multinacionales y que es el arrasen con todo, ¿no? Producción, acomode el lugar, ritmos de producción, precarización laboral y también la contaminación. Bueno, hay un caso que sigo fundamentalmente que es Claucol, que es una multinacional. Seguramente por acá hay algo hecho con Claucol, seguramente. Bueno, Claucol está en Virrey del Pino y hace muchos años los vecinos vienen denunciando lo que contamina, que respiran vidrio molido y que les trae un montón de perjuicios a su salud. Bueno, lo juzgado tuvo que reconocer que contamina, que tienen que hacer un saneamiento. Pasaron los gobiernos, hoy incluso en el intendente, nadie dice nada y Claucol sigue facturando, facturando, millonadas y las familias siguen en esta situación, ¿no? Los vecinos en el barrio Las Mercedes. Entonces sigue estando latente la situación ambiental. Creo que también en la matanza, donde hay un reclamo, hay una pelea, hay una lucha, como el caso que te contaba recién contra la CEAMSE, también se da contra estas grandes empresas. Ir sacando conclusiones de que detrás hay beneficios económicos, bueno, también es importante para sacar conclusiones que esos empresarios que están ahí es porque tienen un aval, un aval del gobierno de turno que deja que rompan todo el medio ambiente y que no les importe nada con un objetivo que es el aumentar sus ganancias, ¿no? Gobierna Fernando Espinosa hace mucho tiempo, en algún momento lo hizo también Verónica Magario, hoy la vicegobernadora. ¿Cómo describirías vos la situación social hoy en la matanza, donde gobierna Espinosa, pero también uno puede decir, ya van 11 meses del gobierno de mi ley, ¿cómo cambió, qué percibís, qué es lo que más te preocupa de la situación que se vive hoy? Es muy crítica. La situación en la matanza se ve, se expresa en las escuelas, yo soy docente, se ven las aulas, en los barrios, hay una situación que lleva muchos años, que es la crisis habitacional en el distrito, las trabajadoras de salud, en los hospitales que sostienen, ¿no? Los hospitales constantemente, es totalmente precarizadas, y alimentos. En una matanza donde, bueno, se han perdido puestos de trabajo, los trabajos son muy precarios, o incluso quienes tenemos laburo estable, también es imposible pagar el alquiler, garantizar la comida a las infancias, si tenés hijos a cargo, es muy complicado. Entonces, la crisis se expresa, hoy estamos peor, la situación alimentaria es categóricamente peor, tiene mucho que ver mi ley, pero como vos decías, venimos de gobiernos anteriores, que han sido de otro signo político, el peronismo en particular, y que han garantizado el beneficio de grandes empresas. A mí me gusta también hablar un poco en la matanza, porque quizás vos escuchás en los medios de comunicación, y te dicen la matanza de los pobres, ¿no? También me gusta hablar de la matanza, donde también hay plata, porque en la matanza el año pasado, con compañeros de economía, del PTS, estuvimos viendo que, por ejemplo, en la matanza, bueno, Espinosa dice, hay 7.000 industrias. De esas 7.000 industrias, nosotros contabilizamos que hay 207 empresas que exportan, que cobran en dólares, y tienen totalmente mercarizado a sus trabajadores. Y vengo insistiendo en el Consejo Deliberante, que en la matanza plata hay, y la tiene Galperín, que a su vez, Marcos Galperín es el planero VIP, digámoslo, ¿no? Entonces, está en la matanza de los movimientos sociales, los sectores que luchan, que no agachan la cabeza, y muchas son mujeres, Diego, que dicen, quiero pelear por un pedazo de tierra para poder vivir con mis hijos, las trabajadoras de salud, las docentes que siempre peleamos, pasa algo en una escuela, están las docentes con la comunidad peleando en la matanza, es decir, hay mucha lucha, pero tenés la estigmatización de quienes, por ejemplo, pelean por alimentos, y nadie cuestiona un Marcos Galperín que se la lleva en pala, y a mí me hierve la sangre, porque realmente es brutal, ¿no? La situación en la matanza, ¿dónde tenés los contrastes? Porque en el barrio de alrededor, donde está Mercado Libre, Sí, el centro de logística, el centro de la logística, paga dos mangos, paga el metro cuadrado, 87 pesos, ponele que son 6 millones que paga de alquiler, ¿en cuánto hace Galperín 6 millones? Estamos hablando del centro que está en el mercado central. Exacto, en la matanza, el centro de distribución logística que tienen en la matanza. Hoy en una familia en la matanza, por ejemplo, el alquiler, es imposible, e implica, por ejemplo, un 50 o hasta un 70% de su ingreso, mantener un alquiler. Entonces, hemos presentado en el Consejo de Liberantes proyectos, en particular, sigo mucho la situación de las mujeres en el distrito, y nos vinculamos con compañeras, con una agrupación, se llaman Maternidades Feministas, y su preocupación es el empleo y su preocupación es la vivienda. Presentamos un proyecto hace poco de un bono social de alquiler para las mujeres a cargo de familias monomarentales, y dijimos, planteamos esto y planteamos de dónde hay que sacar la plata. Hay que cobrarle a Galperín. Tasas especiales a las grandes empresas. Pide el presidente, ¿no?, que dice de dónde hay que sacar la plata. Pide él que le den la información o que siempre le digan de dónde van a sacar la plata para financiar los proyectos. Ustedes le llevan una propuesta a mi ley, que se la saque a Galperín. Exacto. Entonces, y bueno, está cajoneado, no se trata. Entonces, hay responsabilidades políticas. Yo creo que en la matanza, incluso que hayamos ingresado a la izquierda revolucionaria por primera vez, porque no existía, es nuevo, es novedoso que haya concejales en distritos tan importantes llamados en el corazón del peronismo, creo que nosotros adelantamos un fenómeno que es el fenómeno de ruptura de sectores, de amplios sectores, de trabajadores, sectores populares que también fueron tomando cuenta y masticando bronca de que te decían vamos por los derechos, el Estado presente y no ve el Estado presente. En la matanza hay 132 barrios populares que le faltan servicios, que no tienen agua potable, hay una emergencia habitacional, el trabajo, la precarización laboral mientras exportan y se la traen en dólares. Entonces yo creo que, y termino con esto, que lo que expresamos también en el Frente de Izquierda en el 2021 cuando ingresamos a los consejos deliberantes, aparte de que, bueno, somos parte también, fuimos parte, somos parte de aquellos que salen a pelear, ¿no? En la matanza, bueno, me tocó ser parte de la conducción del sindicato, un sindicato tan importante en la provincia como es el SUTEBA, estuvimos 10 años en la conducción del sindicato, fui la primer secretaria de géneros y diversidades, entonces desde ahí también nos vinculamos a un montón de luchas y sectores, es decir, no es que un día nos despertamos y dijimos, bueno, quiero ser concejal, la verdad que nuestra militancia cotidiana es con o sin elecciones siempre, bueno, por derechos son muy genuinos y en última instancia cuando ingresamos a los consejos deliberantes que les llamaba la atención a muchos, que la izquierda haya ingresado, es más fácil ser diputado que ser concejal, les llamaba la atención porque en última instancia creo que se sigue manteniendo esto que vos también lo planteás, hay una crisis de representación y es muy fuerte digamos en sectores donde faltan muchos derechos decir que el Estado está presente, no está presente, entonces al no estar presente bueno, también hay responsabilidades políticas porque me dirás, bueno, en 2023 canaliza la derecha con mi ley y sin embargo incluso pibes que han votado a mi ley en distintos barrios del distrito van también sacando sus conclusiones, no es que lo votaron porque tienen acuerdo con el programa, la escuela austríaca y no, no, votaron porque había un enojo, un malestar también y el cambio, mis alumnos me dicen queríamos algo nuevo, profe, queríamos algo nuevo. Bueno. Te quiero preguntar por Galperín justamente y Mercado Libre porque hace unos días ahora la justicia ordenó levantar la clausura que había decidido Espinosa, es en el centro de logística que tiene 56.000 metros cuadrados, Mercado Libre tiene ese centro de logística en el mercado central, Espinosa decía esto no tiene habilitación municipal, la empresa dice nosotros invertimos 75 millones de dólares, dice que puede crear 2.300 puestos de trabajo, ¿cuál es la postura de ustedes en esta polémica que hay ahora, Galperín contra el municipio, Espinosa contra Galperín? Mira, nos parecía bastante show porque Galperín no está desde ahora, está situado ya hace varios años en el predio y no paga un centavo, incluso en el gobierno de Fernández cuando en el Congreso votaron de darle exenciones, beneficios económicos a Galperín, la manito la levantaron todos menos los diputados del frente de izquierda, es decir, el planero VIP está bien ganado el título a Galperín, y esto ha sido en acuerdo, entonces cuando lo ves a Espinosa, porque yo en el Consejo Deliberante también pregunté muchas veces por Galperín, informes, no, es como una ciudad aparte, un enclave, el enclave de Galperín en La Matanza, no podés acercarte, salen policías, ¿viste? Entonces, los beneficios económicos y las exenciones impositivas que tiene Galperín, incluso el cuestionamiento, porque si se quiere Galperín en la logística innovó, fue un anticipado a la reforma laboral con la ley bases, banco de horas, precarización, el monotributo, y nadie lo cuestionó, Espinosa eso no lo cuestionó, entonces, lo que expresa ahora, y el... está desde 2017, ¿no? Exactamente, con Macri, le dio la posibilidad de instalar ahí el centro de logística. Sí, sí, y lo mantuvieron y sostuvieron, por ejemplo, por eso te decía, en el Congreso lo que votaron a favor, lo votaron todos, entonces, no está cuestión, en última instancia, los beneficios que tiene a costa de millones y de la precarización laboral, eso Espinosa no lo cuestiona, pide algo que es elemental, pero como hoy están tan creídos, se la recreen y dicen, no me importa nada, y fue expert a la puerta a sacarle la faja diciendo, acá la libertad se impone. Expert con Sebastián Pareja, con Laila Yanni, y muchos personajes que conozco. Gran parte de... Sí, fueron ahí, hicieron un show, ahora la justicia, qué rápido, ¿no? Porque a veces en la justicia un caso laboral, un trabajador echado de manera injusta, pasaron años para que salga el espacio a favor. Agal Perín tiene todo a disposición, toda a disposición, la justicia, el gobierno, y yo decía, qué claro ejemplo de clasismo, porque ese expert que estaba ahí en la puerta diciendo, te saco la faja y entro, no me importa nada con todo ese montaje que hicieron, rompo estas reglas, rompo las reglas que tienen, días anteriores le decía, delincuentes a los estudiantes que por ejemplo en la Universidad de la Matanza estaban en la puerta de la universidad, querían hacer asamblea y decidir como parte de un fenómeno que se dio a nivel nacional. Entonces, los estudiantes que democráticamente decidieron defender la educación, el sueldo de sus docentes y por ejemplo tomar las universidades con clases públicas, abiertas, como se vio a lo largo y ancho del país, eran delincuentes. Ahora él, que estaba ahí defendiendo a capa y espada el negocio de Galperín, daba un mensaje, con los ricos todo, no nos importa y te imponemos. Ahora, si sos pobre, sos estudiante y peleás por la educación pública como en la UNLAM, bala, como lo dice siempre, ¿no? Entonces es muy claro el rol que tienen, que quieren cumplir y lo dicen de manera sin despojo, ¿no? Vos mencionabas el caso de Galperín y el convenio que tienen adentro de Mercado Libre como un antecedente de la ley bases. Incluso leí una nota tuya en la que se contaba las condiciones de trabajo que hay adentro en base al testimonio de varios empleados despedidos. Sí. ¿Podés contar un poco eso? ¿Cuál es la realidad que se vive por dentro en el predio de Mercado Libre, en la matanza? Eso en base a testimonios que los leí, ¿no? De trabajadores despedidos. Sí, trabajadores despedidos que dijeron, bueno, toman a muchos jóvenes. Te dicen, los pibes que quieren trabajar, terminan la secundaria, quieren trabajar, los toman tres, seis meses y chau. Trabajan hasta doce, trece horas muchas veces. Y ayer, antes de ayer, me escribía con un trabajador de los llamados colaboradores. A partir de esta nota, él comentó en la publicación que tenemos en la Izquierda Diario que también trabajaba para Marcos Galperín en una empresa tercerizada que el 95% de la paquetería que llevan, que distribuyen, es de Marcos Galperín, es para Mercado Libre con contratos basuras o monotributistas sin posibilidad de cobrar a Inaldo ni a RT ni nada. Y que ellos, los trabajadores, decían esto que decía recién, ¿cuánta plata hace por minutos Galperín? Estos seis millones que alquila, que paga por alquiler, es simbólico porque no le significa nada. Y estos trabajadores de los despedidos, los trabajadores que están ahí o los llamados colaboradores la tienen muy clara porque la ven cotidianamente pasando los paquetes de cuánta plata va ganando por minuto, por hora y es una millonada. Creo que el caso de Galperín lo podríamos también mostrar nosotros que tenemos otra propuesta, que decimos hoy las condiciones están, por ejemplo, para que en las empresas más importantes se pueda reducir la jornada laboral en la matanza donde hay muchos que pelean por trabajo como muchos movimientos sociales podrían ingresar al mercado laboral digamos repartiendo las horas de trabajo con estos compañeros que vienen peleando en el distrito ahora Galperín incluso dice se crearían más de 2.300 2.300 2.500 puestos más nosotros queremos que trabajen menos sin la reducción del salario porque creo que están las condiciones así como lo cuentan los propios trabajadores de las millonadas que hacen creo que los trabajadores también tenemos que subir las aspiraciones porque lo que te venden los sindicatos es espera hoy la estrategia que vemos es de pasividad todas las luchas enormes que estuvimos viendo Diego es a pesar de los sindicatos o a pesar de los centros de estudiantes en muchos lugares en el caso de estudiantil mis compañeros de Enclave Roja que están en todas las universidades nos comentan que fue toda una pelea también y vieron un ánimo de los estudiantes de ir para defender la educación en las tomas en las clases públicas diversas actividades que hicieron entonces a veces es pese a los sindicatos hoy hay una estrategia mis sindicatos el SUTEBA de Roberto Varadel no quiere se niega a hacer reclamos al gobierno de la provincia porque es Kicillof entonces creo que estos ejemplos que fuimos viendo dan muestra de que también tenemos que ir por nuestras demandas nuestra militancia también a partir de esta experiencia es que los trabajadores tomemos en nuestras manos el desafío de pensar la sociedad organización y planificación de los recursos de los alimentos de lo que se produce de cómo se distribuye porque no lo podemos pensar la verdad que nosotros opinamos que sí y con un programa hoy lo que te ofrecen es seguir sometido al fondo monetario vos lo sabrás mejor para el año que viene ¿cómo van a hacer para pagarla? indefectiblemente va a ser ajustándonos en salud en educación bueno la verdad que nosotros planteamos no queremos más el camino del infierno del fondo monetario y opinamos que es una salida cambiándolo todo revolucionándolo todo y en estas condiciones también pensar una salida de los trabajadores y para los trabajadores es lo que nosotros planteamos también hablaba del vínculo con la universidad de la matanza y mercado libre decía que podían aportar la mano de obra ¿cómo ves eso? porque también escuché que tenés críticas a la universidad de la matanza la universidad nacional de la matanza bueno ahí hay un rector que es histórico ¿no? de la época no sé si de Pierri como el señor feudal de la universidad hace muchísimos años ¿cómo es el vínculo entre mercado libre y la universidad de la matanza? ese vínculo que plantea Espinosa Espinosa dice señor Galperín acá en la universidad de la matanza y en el Cudi de la matanza podemos ofrecerle a usted señor Galperín la mano de obra nosotros lo que decimos en la universidad de la matanza en el Cudi en los dos centros universitarios hay una enorme cantidad de de pensamiento de disposición de herramientas para pensar precisamente en la matanza de las mayorías ¿por qué no utilizar todo ese conocimiento que genera la universidad de la matanza? me acuerdo hace poco con trabajadores con estudiantes de ingeniería estábamos acompañando un barrio en lucha por la urbanización del barrio por el reconocimiento del barrio y decían bueno nosotros quizás podemos armar los planos del barrio podríamos ponerlo a disposición para la construcción de las casas la electricidad también con trabajadores eléctricos ahora no es el pensamiento de ese trabajo colectivo que hoy nos lo apropian del conocimiento ponerlo a disposición de las mayorías en última instancia lo que dice Spinoza tengo a disposición una mano de obra barata que es lo que funciona ¿no? porque las pasantías y demás hoy los estudiantes están precarizados les cuesta mucho mantener sostener sus estudios a la par que trabajan ¿no? que ese canto de la universidad de los trabajadores es una realidad pero que también les cuesta sostenerla nosotros lo cuestionamos precisamente porque queremos cuestionar la universidad al servicio de quién es impresionante el conocimiento bueno pero al servicio de quién está yo lo pongo en cuestión con Marcos Galperín no en un sentido para que se siga beneficiando a costa de millones me estoy ya quedando sin tiempo pero te quiero preguntar porque Cristina Kirchner estuvo en La Matanza hace algunas semanas con el Tano Angelotti el padre Tano Angelotti en un barrio que es bueno también un barrio popular donde está la parroquia San José y también hay dirigentes de origen popular en su momento como Toti Flores como Lalo Creus que en su momento formaron parte de Cambiemos hoy Toti Flores está no sé si te escuché decir un poco más crítico del gobierno de Milay pero Lalo Creus que en su momento venía también de sectores ligados a los desocupados de izquierda está en el PRO ¿qué ves ahí en esa disputa electoral donde bueno a la ex presidenta le interesa la matanza y también hay dirigentes como estos que mencionaba que vienen de una historia una trayectoria ligada a los sectores populares pero hoy están en fuerzas de derecha o de extrema derecha sí precisamente el oportunismo político en todos lados en la matanza también está incluso sectores como algunos que nombrabas recién que están más mileístas que Milay ¿no? defienden más que Milay en el distrito su política por ejemplo la Lalo Creus candidato intendente del PRO ¿no? sí 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 y tiene una forma de hacer política que no tiene nada que ver con la nuestra entonces sí yo veo que en la matanza hay como un centro de operación política que hay mucho interés yo creo que toman nota también de que hay mucho enojo y que es muy profundo digamos de daños estructurales o situaciones estructurales no resueltas por años por muchos años 40 años y bueno es muy difícil ¿no? que esa gente vuelva a creer no enamorás sencillamente diciendo derechos o derecha el estado presente no se enamora sí este entonces tienen un gran problema yo creo que la crisis del peronismo es muy grande se ven este imagínate que estaban concentrados todo este mes en la disputa de las internas del PJ los candidatos del PJ mientras no sé por decirte en la matanza si vino Cristina Kirchner le habrán contado que hay mucha hambre y que la gente no llega a fin de vez por la gestión en la matanza por el problema de gestión y creo que debe ser lo único en lo que coincide con Kicillof como que hay preocupación por la gestión de Spinoza por lo que sé en los distintos sectores del kirchnerismo o tienen información de que la gestión es muy mala o no están de acuerdo con lo que está haciendo y saben también que hay muchos electores fíjate que cada uno de ellos dicen la matanza una provincia más les es importante el distrito para ellos políticamente pero en última instancia no hay una preocupación de la resolución de los conflictos todo bien pero Cristina es bastante cheta es muy cheta Cristina entonces fue y se puso una campera de gym para ir al barrio del Padre Tano donde bueno habrá visto que hay mucha pobreza entonces más allá de que no les guste la gestión de Spinoza que está cuestionado está muy cuestionado en última instancia hay un gran problema es cómo se resuelve esto esta crisis de representación que tienen no lo pueden resolver en la matanza no lo pueden resolver bueno vos viste que mes a mes hay encuestadoras que ven la imagen que tiene el gobierno nosotros estamos justo en un distrito donde hay mucho rechazo al gobierno hay mucha oposición pero no terminan de enamorar incluso y de resolver sus crisis el peronismo la izquierda tenemos una responsabilidad también que es vincularnos también como lo venimos haciendo a los sectores y plantear una salida de fondo o es el ahogo del fondo monetario o es una salida y un programa que lo tenemos también que tiene que ver en la planificación de la economía y tomando las riendas que podemos los propios trabajadores de los sectores populares pensar y ser parte de construir y no solamente hacer este ejercicio poner el voto cada dos o cuatro años gracias Natalia por venir a fuera de tiempo se nos fue volando me quedaron varias preguntas para hacerte pero bueno te pueden seguir en las redes sociales ahí contás permanentemente a través de Instagram a través de de tu cuenta en Twitter y también en la izquierda diario Natalia Hernández es docente concejal del PTS del Frente de Izquierda en La Matanza vino esta noche a charlar con nosotros gracias Diego gracias a vos fuera de tiempo